El frío, el... Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo, y más hielo Sangre fría, que aún no te ha quedado claro Más hielo, más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió ¿Y esto ha jugado qué es? La haría en adivinar objetos ¿Es una manzana? Sí, es una manzana Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma Te toca, mamá ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito Sé feliz Ay, qué emoción Me encantó Vamos a otra Ay, boludo No, no quiero subirme, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Vean, yo bien feliz Le compré Es que unos juguetes a mi hermana A esa cosa que está allá Y saben que me dijo Ay, es que eso es de niños Y yo ya crecí ¿Qué tal el nivel de atrevimiento De esa peliteñida? Entonces se los voy a mostrar a ustedes Porque a ustedes sí les gustan estas cositas Este es el que más me llama la atención Porque se ve que es como un slime Pero si uno lo destapa O sea, por dentro trae esto Lo que yo miro en la cajita Es que como que uno lo puede desbaratar Según yo Entonces vamos a ver Empecemos con la cabeza Ay, esta vaina está dura A ver todo junto ¡Ay, sí! ¡Ay! Pues bebés, quedó vuelto nada Lo que trae por dentro sí es slime Pero estos cositos son Siguen siendo duros Entonces como que No se siente tan chévere ¿Qué dices? Se los intentamos quitar Porque va a estar re difícil Todavía me quedan estos de acá Entonces voy a hacer un en vivo Y se los destapo en el en vivo Entonces métete al en vivo ¡José! ¿Qué? Mira, a mí no me estás gritando Pinche chamaco cabrón Que te tumbo tus dientes, ¿eh? Vete a tener un refresco de dos litros Un carrito allá Allá enfrente de Don Garrafón En la tienda de allá ¡Andale! Ya voy Señor ¿Me da un jarrito? ¿De dos litros? Ya no te habías visto por aquí, ¿eh? Mira Ahorita regreso Mami Perdí el dinero Pinche chamaco Y no era lo primero Que te estaba ladrando ¡Ay, ay, ay! Ya, mamita linda, mamita linda Ya, 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 ya ¡Eres un imbécil! ¿Ahora yo qué hice? ¿Si vengo llegando del jale? No, tú no, gordo Lo estoy regañando a este cabrón Que fue a la tienda Y perdió el dinero Sí, mujer Pero tú tienes que entender Que el dinero va y viene Y peso trabajo ¡Era de mil pesos! ¡Hijo de la hora Sí ya sacaste boletos, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Abuelita! ¡Ayúdame, abuelita! ¡Date, papi! Espérate Ya me acordé Donde lo eché ¡Ay, lo eché aquí en mi calcetíniga! Cuando vas a la peluquería con tu madre ¡Vamos, Javier! ¡Que ya voy! ¡Hola, buenas! Bienvenidos a la peluquería de Robiñuel Yo soy Robiñuel Encantada, Samuel Que nada, que me hay que cortar el pelo a mi hijo Que a mi la cabeza me lleva Muy bien Pues acompañarme Venga, niño Bueno, chaval ¿Cómo quieres el pelo? Pues mira, lo quiero como este ¡Sí! ¡Sí! No, 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 así no se lo cortes, eh Que así, mamá, como cristiano Ni cristiana ni cristiana Haz tu cortecito normal, así como lo lleva tu padre Bueno, vamos No, no está, no Que sí ¡Que me da calor! ¡Que no! Da un segundo, que es solo el teléfono Sí ¿Qué ha sido eso? ¡No, nada, nada, nada! ¡Javier, quítate la mano! ¡No! A ver que te la quites Bueno, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, bueno, ¿pero usted de qué va? ¡Que sea la última vez que le cortas a la semilla! Uy ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué miras? Que no, que no te estoy mirando yo Que no me estás mirando, me estás llevando mentiroso, ¿no? Te lo juro que no te he mirado Te tengo que meter un trallón ya, perraga Que te doy así con la cepa del escafoides que te ha vio Perdón, eh, perdón Última vez, ¿eh? Vale, vale Joder, macho ¿Otra vez? ¡No, no, no, no! ¡Ojalá! ¿Qué no? ¿Qué te digo? Que meter una guaya así con un norte a sur ¿Qué es una guaya? ¿Una guaya? Un golpazo así con toda la parte del metacarpo así, la silla que te deja volcado Tira porque, no te meto porque estoy federado ¡Yap, yap, yap, crochet! Uy Te meto, te meto una, que, que Que yo no te tengo miedo, ¿eh? ¿Qué te crees? Que te tengo, que te tengo miedo No ¡Qué machiaco! ¡Qué machiaco! Larín ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde, que no es con usted la discusión! Oye, papá ¿Ew? ¿Este 14 de febrero? Sí ¿Estoy tan solo que te lo juro? No pase lo que pase, voy a invitar a la chava que me gusta a una cita ¿Y si tiene novio? No, pues también lo invito a él El chiste es no estar solo Sí, está jacho pasando ¿Dónde estás con mi esposa? Ah, pensé que estabas con otra otra Si llegas hasta con otra, le digo a tu esposa Y siempre me dice Ah, yo voy a dejar a mi esposa por ti Yo voy a dejar a mi esposa por ti Ojalá que no, porque yo no me voy a calar a ese Hola, buenas, es María Sí, soy María Tú estás saliendo con mi esposo ¿Quién será ese? ¿Me podrías especificar el nombre, por favor? José Alejandro Ay, no, este yo lo dejé por pichí Recálatelo tú Ay, amiga, estoy demasiado enamorada Este hombre no sabe... ¿De él o de los regalos? Este no es problema tuyo Mi vida, me puedes repicar que perdí el celular Ah, claro Ah, aquí está Pedro el albañil ¿Me tienes guardada como Pedro el albañil? Sí, dime Me divorcié de mi esposa por ti Ah, mentira No veo podrida Sí, pero ella se quedó con todo mi dinero Ay, no, adiós Oye, amigo, ¿qué tienes? Es que me estafaron Un taxista me cambió esto Y son falsos Y ya no me queda esto para todas las semanas Gordos ¿Se acuerdan de Pandora? La gatica tierna, indefensa, diminuta que adopté Yo la adopté estando muy chiquitica, estaba muy débil Y ajá Se murió Pandora duró tres días No, bueno, di lo mejor de mí Mentira Está re grande Los ojos le cambiaron un montón de color Ha sido un proceso bien difícil Adopté un gato enrasado como con demonio Yo no entiendo La gente es que hay Ellos son muy hiperactivos chiquiticos Y más los gatos naranjados Yo tengo tres gatos y dos son naranjados Y ninguno ha sido tan terrible Ella está obsesionada con morder, ruñir, dañar, extensiones, cables, zapas Todo Yo todo preocupado Yo ahí ya tan chiquitica Con mis otros gatos Mis perrotes ¿Cómo se irán a llevar? Mis otros animales le tienen pavor Eso la ven y se esconden Quien la ve, la compra Es toda súper gorda Súper sana Súper hiperactiva Busco entrenador de gatos O en su defecto Un exorcista Hay veces O por tala es medio durito Deberían de crear como un jardín de gatos Así como llevan a los niños Que se las lleven un ratito Últimamente en mi casa Todo tiene que estar cerrado Y hay que estar atentos Porque ella se quiere escapar a toda hora Ella Yo no sé Ella quiere ser prófuga Yo no la entiendo Esta gata es como esos niños Que uno dice ahí tan lindo Pero son súper hiperactivos No la amo Pero yo sí que le doy pastillas Pa' dormir Pa' la ansiedad Ella es un amor Ella qué signo De la rosca posera Ay pero está súper linda Te amo La verdad Se está criando más con los perros Que con los gatos Entonces se está empezando A comportar como un perro Si los perros salen a ladrar El gato sale detrás Si usted llama a los perros Viene el gato Porque uno es capaz de ladrar Si no Es hasta groñería Con esta gatica Se me quitaron como las ganas De tener más animales Hijos Familia Amigos Novios Así estoy súper bien Ey vamos a comer No es que no tengo dinero Ay no te preocupes Siempre voy a estar para ti Yo te invito Eres como mi hermana No gracias Vamos Ey quieres algo No muchas gracias Agarra lo que tú quieras Yo te invito Ey vamos por algo de tomar Yo te invito Me da mucha pena Tú tranquila yo nervioso Vamos Hay que ver una película Ya estamos aquí en el cine Como crees Ya me invitaste muchas cosas No pasa nada Porque con los beneficios más cerca Recibo 2x1 En boletas de Cinepolis Tradicional y VIP Solo te metes a la app de Cinepolis Seleccionas la película Tus asientos Seleccionas la opción 2x1 Pones el código Y pagas con la opción Click to pay y mastercard Y pagas más rápido Con unos cuantos clics ¿En serio? Oye están muy buenos esos beneficios Yo también tengo mastercard Y a la siguiente pago yo Va Hola soy Hailey Y estoy obsesionada con la limpieza Puedo lavar mis manos Hace 34 veces al día Lo que Hailey no sabe Es que la llevaremos A uno de los lugares más sus De Carolina del Norte Rayos ¿Qué es ese olor? John vive aquí Hola soy John Hola soy Hailey Vamos a ver cuantas bacterias Hay aquí A ver No puede ser Bueno manos a la obra Hailey ordenó en 3 minutos Adiós John Mejor de lejos Como que huele un poco raro aquí Voy a echar olor Ey vengan a ver Lo que está haciendo mi papá Quiero ver ¿Y por qué le quitaste El motor a la moto? Ah para ponérselo La bicicleta de la ring Uno por los hijos hace lo que sea Ay cabrón Idiota ¿Por qué tiras mis libros? Pero yo no tiré nada Bueno ya no pasa nada Espera Yo te conozco Eres Travis ¿no? El mariscal de campo No Vas a ser como que no me conoces Seguramente porque no soy como las otras chicas Como tu novia Stacy La líder de las forristas Pero Pero no Yo soy una chica diferente A mi me gusta leer Me gusta cultivarme Los libros son mis únicos amigos Todo el mundo me hace bullying Porque soy la más inteligente de la escuela Porque siempre estoy atrás Porque siempre estoy callada Y soy la mejor en matemáticas Pero seguramente reprobaste Te ves bien burra Pero bueno Solo somos mis libros y yo Ya nadie en estos días Se interesa por los libros underground Que chingados Y ese libro es ese del Rubius Todos lo conocen Y el álbum de estampas De Panini Y de estos güeyes De los polinesios ¿Eso qué? ¿Conoces el libro de los polinesios Y del Rubius? Pues sí Creo que estás empezando a agradarme Pensaba que solo eras un chico materialista Lo siento Travis Me estoy poniendo un poco nerviosa Pero Que soy José Te juzgué mal Pensé que los mariscales de campo No sabían del libro Pero me doy cuenta de que Eres inteligente Nos vemos en la biblioteca mañana a las 3 Bueno Es una cita Qué chingados Ni voy a tu escuela Oye mamá ¿Qué? Necesito que te bañes bien para mañana ¿A dónde me vas a llevar? Vamos a ir con la ginecóloga Te hice cita ¿A dónde? Con la ginecóloga Marta ¿Y para qué yo voy a ir para allá? Para que te revise mamá No, no, no Yo no voy a ir A ver Yo no voy a ir a ningún lado Y menos con la ginecóloga Te tienen que revisar ¿Qué me va a revisar Marta? Por Dios Pues que no tengas una anomalía No, 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 no A ver Marta Marta Esa madre yo no la uso Desde que tú naciste ¿Qué chingos me va a revisar? Espera que no te encuentren algo Me va a encontrar pura telaraña Chingada madre Pues ya está hecho que vamos a ir No, yo no voy a ir a ningún lado Vamos a ir Yo no te estoy preguntando Me vale madres No te estoy preguntando mamá Me vale madres Yo no voy a ir Mamá, es en serio Vamos a ir para allá Ah, pues si me vas a llevar Entonces vamos al psiquiátrico Para que te quite lo pendejo Ya vas a empezar con tus cosas mamá Mejor lleva a tu papá Lleva a tu papá Para que le chiquen el aceite Porque acá de rato Se está meando Mamá, mi papá Tiene incontinencia Qué chingona Andan viendo por mí ¿Eh? ¿Qué chingona? Chingada madre Ay, mamá Te juro que mi amorcito Se la super rifoy O sea, de que me regaló una Pandora O sea, de que Ay, que no está el pajarito ¿Ya viste? Amiga, te estoy hablando Ah, sí, sí, sí Sigue, sigue O sea, pero eso no es todo De que me regaló Un viaje todo pagado a Cancún O sea, a mí igual Está como Está como quebrada, ¿verdad? Oye, oye De verdad te estoy hablando Sí, 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 sí Perdón, sigue, sigue, sigue Y de ahí vino lo mejor O sea, que me regaló La love de Cartier Te lo acuerdo Que está súper emocionado O sea, que Ya me lo voy a volver a retocar No, porque La raíz O sea, ve la raíz No mames, güey Te estoy contando de algo Que me hace feliz Y tú ignorándome, pendeja Por eso no tienes a nadie Por perra envidiosa O sea, ni tú es Quiere volver contigo ¿Será por algo? Hola, aquí, yo ¿Allá con quién? Con alguien que le querés Arromper esa carita por su Panecimos como Pachudas Tan hermosa ¿Es que no le da pena? ¿Será así de fácil? Mal paga Número uno Fácil su papá Número dos Yo no estoy en horario laboral Y empresarial Para atender este tipo de llamadas Hasta ahora Número tres Me da el favor y me hable lindo Porque yo soy tímida Y número cuatro Su abuela no le dice yo Que cuando uno llama Uno pide la bendición Ok, sí, perdón, perdón Pidame la bendición Me da el favor ¿Nombre de Dios? Dios me la bendiga Mi princesa hermosa muñeca Cuéntame ahora sí ¿En qué te puedo ayudar? Es que usted está saliendo con mi marido Ay, tampoco hubiera dicho A ver Nombre y cédula del indisciplinado Andrés Velázquez 281341 O sea, recuerda que esta llamada Está haciendo grabar y monitorear Y que por políticas de la empresa No se puede brindar Toda la información Sí, sí, señora Yo voy a buscar el indisciplinado En el sistema Por favor, aguárteme un momento en línea Sí, señora, yo espero El indisciplinado sí está en el sistema Princesa, pero es que él es súper lindo Súper tío Mira que cuando estaba conmigo Me hablaba mucho de ti Te ponen sus oraciones Y todo eso Que para caerle bien al suelo Él llevó una libra de cadera ¿Te acuerdas? Ese man la quiere mucho Gracias Te acuerdas que la confiesa Para quien se lo gana Y el respeto para quien te la ama Bueno, mi vida Te voy a dejar una pequeña encuesta Para que califiques la empatía Que nosotros tenemos Con las esposas de nuestros afiliados Cuídate mucho Te amo Viva los novios Este hermoso Gato madre, güey Me duele la cara Oigan, ¿qué pasó ayer? ¿Eh? ¿Cómo que qué pasó? Te filiaste con un güey Y te pusiste de mala copa No, no Yo me porté bien chido con él No, yo me porté bien chido con él No Me parece de lo más bajo Que un ser racional y pensante como usted Sea capaz de denigrar a alguien Basado únicamente en su posición socioeconómica No, no es cierto Así no fue ¿Qué güey? ¿Estás siendo jodido? Hijo de tu pu... Está bueno, sí me pasé poquito ¿Poquito? Era mi abuelo Pues también, pichirco pasado de be... ¿Tienes hambre? Yo también Claro Hoy nos vamos a hacer disque unos tacos con carne desmechada Ay, ¿qué es eso? Vamos a necesitar carne Tortillas de harina Cebolla Ajo Pasta de tomate Y un pimentón Vas a cogerte una olla Vas a coger la... Páquete que te vas a coger la carne Ay, hombre, ¿de qué estoy quietico? Sazonador completo para carnes Paprika Pimienta Comino Un trol de sal Y un poquito de aceite Como para que... Como para que se adhieran los... Para que se te adhieran la cabeza Los ingredientes ahí, mami Para que le adhieran los condimentos Claro Claro Le vas a echar un trol de aceite a la paila Y ahí... Ay, espérate, espérate ¿Eh? Y ya, Natalia y Johanna Mira ¡Ay, Jesucristo! Yo sé que se me come un poco el aceite, pero no importa Vas a poner la carne para que se selle Los ajos quedaron un poco con opripra Pero no importa Después de que la carne ya esté sellada Bueno, yo no sé si está sellada Pero yo he visto que así se sella A sellar Al selladero, ¿viste? Le vas a echar agua Sal Sal Comino Pimienta Le vas a echar una ramita de perejil Y no tiene perejil para ella arranca unas matas de ahí afuera de su casa Dejas que han miedo a los perros y se la echan, mami ¡Claro! También le vas a poner cebolla Eso lo tienes que poner a vivir una hora y media Y es que esto es carne de caballo, ¿ok, mami? Vamos a agilizar esto mientras está eso Y vamos a picar la cebolla Y ni güini, sin ni güini, triple Y tin que lo vas a poner en una coquita En una coquita, en un tarro, en una matera Lo que tenga al lado, mami ¡Claria! ¡Claro! Te vas a picar el pimentón Yo realmente tengo que confesar que a mí el pimentón no me gusta No me gusta Es de las... De las pocas cosas que yo digo ¡Eh! Pero... Ahora me tocó picarlo Pues ya, ¿tenés el pimentón? Pues ustedes no lo tienen que tirar por acá Ustedes lo tienen que poner adentro Yo lo pongo afuera porque yo hago lo que yo quiera Pero no me estén jodiendo Ustedes a mí no me van a mandar ¿Qué les pasa? Ustedes están muertos bien abusivos, ¿no? Últimamente ustedes Yo me olvidé de decirles que también necesitamos un tomate Y táquete que lo vas a poner aquí Toca esperar a que estés a carne, mami ¿Tú agrio? Esperamos que esté la carne y ya regreso La estoy abriendo para que le entre más el agua Y pueda a ti Después de 15 días de seguir viendo Ya estuvo El caldo que queda aquí No lo vas a botar Pilla, Jocelyn, Daniela Tiene que quedar así Que se desenebre re fácil, mira Si estás viendo cómo se desenebra Mírala Ustedes sigan, mami Mire cómo desenebra ¿Este gordo qué? ¡Ay! Me mordí un dedo Por hambriento, ¿sí ve? Melo, pilla Aquí tienes toda la carne desmechada Ya, entonces La vas a ¡Ay, déjenla por ahí, mija! Táquete que te vas a poner un sartén Vas a poner un trol de aceite ¿Te acuerdas de lo que tenemos picado? Pues táquete que se lo vas a echar Le vas a echar un trol de pasta de tomate ¿Te acuerdas del caldo que teníamos? Lo vas a colar Yo ya tengo este coladorcito Así que pues ¿Qué voy a hacer aquí? Y táquete que le vas a echar la carne ¡Claro! Tien que va para adentro esa carne Toco el cilantro Y una caquita Y ahora te vas a picar un pedazo de cebolla Te voy a partir un limón y táquete que le vas a echar acá el zumo Yo voy a usar tortillas de estas Entonces la vas a untar en la carne Para que coja como ese saborcito Toco el trol de mantequilla Y lo vas a poner acá el sartén Melo Adivinen quién ya tiene rallador Cállate A ver si tanque le vas a poner la carne a esta vuelta Tanque le estás poniendo la carne ¿Sí o qué? Me dijo buena carne Como hueva de empanadas que uno compra Dice que de carne Mami ni un hilo de carne sale Te las vas a mandar al sartén Los vas a abrir y le vas a echar Milanto y cebolla mija Todos tres Tengo miedo un poco Si te gustó el video Guardalo para que lo hagáis algún día Chao Mamá puedo jugar en el bus abandonado Si está bien Larín Hola Amiguita estás aquí Juguemos Si te atrapas perdés El bus Peacon Larín vámonos Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir Ya voy mamá Adiós amiguita Larín y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie Bien mamá Ahí está mi amiguita Ay no Este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro ya no está Sofía Pero no puedes tomar mis cosas sin permiso Ay Damido por favor Yo nunca uso tus cosas Siempre tan exagerado Bueno basta chicos Ustedes no pueden resolver sus cosas sin pelear Ay Damido me tienes loca Te voy a Ay Damido La maceta de la abuela Miren lo que hicieron con mi maceta Se rompió casi como el corazón de Ramiro cuando esa muchacha le puso los cuernos Perdona abuelita Espera ¿Qué? Nada nada Ramiro Me rompieron mi maceta Lo sentimos abuelita No fue intencional te lo prometo Bueno igual esa maceta la verdad te hicimos un favor de la abuela abuelita porque estaba más vieja que tú Bueno al menos tiene una razón real para pelear Y para correr porque los voy a matar Ay Damido esconde bien la vieja Ay usted por qué está así de mojada Lo que tú nunca pudiste lograr Uy más sabiendo que usted es una vaca muerta ¿Qué? ¿Ya? Conchido por el bagallo Ay no tengo una canción pegada hace días ¿Sí? ¿Cuál es? Esta que dices que ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Como que no sale ¿cierto? No yo estoy bien sin ti ¿Sí? Sí Ay no está siendo como hambre y si vamos a comer Ay si vamos a comer hamburguesa donde comíamos antes Ay pero amor pidamos para comer a casa y es que me da como cosita que nos vean por ahí en la calle juntos Pero ¿por qué May? Es que cuando terminamos yo leía a todo el mundo que es que usted me había montado cachos Que me maltrataba y otras cuantas cositas Uy May pero usted sabe que eso es mentira Sí pero le dije en un momento de rabia antes me ahora sí escondí Ahí viene mi hermano escóndase ¡Cómase y comase y comase! ¡Escóndase! Ve lo que Fer púlico en su historia Si quieres agárralo Así mejor a ver Recuerda que el recalentado es para la comida no para volverte a comer a tu ex Toma quírete un peso No mames viste que se rapó Bad Bunny güey Y luego la rola que utiliza de que En el video en donde anuncia su álbum No mames güey Nah se viene un álbum de aquellos güey De aquayotes yo digo güey Sí Yo creo que va a ser la combinación perfecta entre Bad Bunny y Benito güey Qué chingado significa eso Por favor que alguien me explique puta madre Ya vamos a llegar a la vez que me ando mucho de baño Ya ya vamos a llegar ahorita en unos 20 o 25 minutos llegamos No voy a aguantar 25 minutos No no voy a aguantar Ahorita agarra una botella o algo No voy a agarrar un bote en el sexto cuarto No ándale ya Ay me anda mucho No me estoy haciendo No me voy a hacer aquí pipí No Ay ándale por favor Pues no hay No hay aguántate aguántate ya Me estoy haciendo ya Me estoy Ay no ya ándale por favor ya Ay hermano Me golpeé el ojo Y qué te pasó Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín Te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Mira la ganda ¿Qué crees que pasó? Fui a tu escuela A pagar la colegiatura Como la pago todos los meses Y me dieron un reporte Que además no lo firmé Y aquí está firmado por mí Y además carajo Claudio Alejandro Que es tu nombre Y que es el mío Lo escribiste mal ¿Qué te pasa a ti? Y Alejandro con G Una cosa Ir a la escuela y que no te manden estas cajas Y vas y me lo falsificas Eso es un delito ¿Sabías o no? Si no te meto a la cárcel Es porque no puedo carajo Porque eres mi hijo Estoy hasta la madre De que cada vez Tiro por día que voy a la escuela Me salgas con alguna estupidez ¿Qué no puedo yo? Como papá ir un día Y que no haya un pedo Pero siempre carajo Siempre el Moicas Tiene que hacer algo O que me falsifique el reporte O llega tarde a clase O que reprobó una ¿Tú comes diario? Ah, sí ¿Te han dicho No puedes pasar a la escuela Porque tu papá no pagó? No Aquí tienes tu ropa Tienes tu techo Tienes tu cama, cabrón Carajo Es la última vez Que me estás falsificando reportes tú ¿Estamos o no? La última Alejandro Con G Siéntate ahí carajo No tengo que te pares Hola linduritas ¿Cómo están? En el video de hoy les tengo Una super gran noticia Y hoy les tengo Un super giveaway Así es Porque ustedes saben Que yo los amo demasiado Así que quiero consentirlos Con un mini giveaway Lisas de eso Así que vamos a empezar A mostrar las cosas Que tú guapurita Te puedes ganar Y la única cosa Que debes hacer para ganar Es seguirme en todas Mis redes sociales Así que vamos a pasar A mostrar los regalos El primer lugar Se pueden llevar Los nuevos Apple Vision Pro También te puedes ganar El nuevo iPhone 50 Totalmente Y un paquete de rastrillos Para que tu guapurita Te pueda sentir Bella igual que yo Así que hoy Vamos a anunciar A los ganadores El primer lugar Es para ¡Mi abuela! Y el segundo lugar Es para Mi madre Ahora no puedes Mi madre Este A su verga Mamón ¿Qué pasó Martín? No joda Loco Acabo de descargar 20 exposiciones De 10 GB Cada una En menos de un minuto No mames El internet Aquí de la escuela Está bien rápido Es que es internet Del GOT Sí eh Y eso que todos Los del salón Estamos conectados No mames No no joda Loco eh Con este internet Voy a poder hacer Buenos trabajos Estudiar mucho Y así Sacar muy buenas Calificaciones eh Ja 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 De puta madre Llevo media hora Tratando de conectarme Al pinche internet De la escuela Y no funciona Juancho ¿Ya te agarró wey? No wey No jala nada Pinche madre Ay es que ustedes No le saben a la tecnología Pinches mensos No mames ¿Tienes internet wey? A huevo Llevo una hora Viendo tiktoks wey Pues a qué red Estás conectada ¿Estás conectada A la red de la escuela? Pues sí wey Ay no mames wey Me acabo de dar cuenta Que estoy usando datos Ayúdenme wey Si mi mamá se da cuenta Me va a meter Una pinche chinga ¿Cómo están los moquitos ma? Viste terrible Insoportable Están terrible Mal los moquitos No me paran de picar ma Acá acá No sé Porque yo soy muy dulce Muy dulce mami Escuchame ¿Vos sabés chiste moquito? No y vos Uff Mami ¿Sabés chiste mosquitos? Uff No Mami Mami ¿Quieres que te cuente otro chiste? A ver No, no tengo más A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer Eso es bueno Pero para trabajar Nada A ver con quien yo haría cosas sucias En Hogwarts Dos Te amo Pero yo sé cuál es mi top uno Entonces lo guardo Estaba muy viejito Un ocho Muy viejito Uy, un nueve Un nueve Ya me caía súper Uy, un diez Uf Uy Un tres Uy, ella era muy linda Era muy linda ¡Uno! Me caló Ah, cuatro Cuatro Uy, ese top cuatro está Un siete Es que es muy viejita Perdón Uy, un cinco Uy, ese top cinco está Un siete Uy, ese top cinco está Poderoso Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato Es más cómodo Ay, pero pica Son picantes Ay, boludo Pero ustedes le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Se ve de ahora ¿Cómo que termina? ¿Por qué estás dispierta, mi amor? Has estado con una mujer, ¿verdad? No, 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 no Yo de trabajar vengo A la una de la madrugada No me mientas Ay, mi amor Tú tienes un problema de imaginar cosas Solamente me agarré una hora más Para poder ya tomar un parcito Unas cervecitas ahí con mis amigos Y tú ¡Qué puta! No sé quién puso eso ahí Eso no es mío Toma Te traigo un regalo Niños de antes En San Valentín Te traigo un pequeño regalo Por nuestros cinco días de novios ¡Ahí va! Toma por ti, Paula ¡Ay, muchísimas gracias, Javi! ¡Ay, pone te quiero y todo! ¡Ay, qué bien huele! ¿Pero qué me has traído de regalo? ¡Buah, vas a lucir y flipar, amor! ¡Mira! ¡Un yogur de Macedonia! ¡Ahí va! ¡Qué rico! Mira, vamos a hacer una cosa muy romántica, Paula ¡Abre la boca! ¡Ay, sí, sí, como en las pelis! Niños de ahora en San Valentín ¿Y? ¡San Paula! ¡Ay, rulas! ¿Qué quieres? ¡Cómo ya que te quiero tronca! ¿Qué es San Valentín, golega? Ya lo sé Y no vengas con un poema como todos los años Que no lo quiero escuchar ¡Cómo que no! Eh, la verdad es que te va a encantar Procedo a la lectura ¡Oh! Paula, Paula Por ti Cambiaría el invierno A verano Cogería un par de rosas Y me las metería por la... ¿Qué? Hay que darle un par de cuentas todavía Mira, si me quieres conquistar Me tienes que hacer un buen regalo, ¿sabes? Eh, espera un momento ¡Eh, eh, eh! ¡San Paula, mira! ¡Tu regalo! ¡Ah! ¿Una floreciquis? Te lo juro que huelen mazo, mazo bien ¿Pero de dónde las has sacado? Eh, se las ha robado al jardín de la vieja de al lado Pero las ha robado por ti, eh, Paula Por ti Anda, trae ¡Eh, San Paula, que la has conquistado, chavales! ¡Que la has conquistado! Un poquito de música romántica para celebrarlo Uy, uy, uy Me está comenzando a doler la cabeza ¿Le duele la cabeza, mi nieto? Eh, no, no Que me pica la cabeza, abuela ¿Qué es lo que me va a doler? No, mi niñito Yo lo oí a usted Usted dijo que le dolía la cabeza Está bien Pero no me ponga mucho vaporú Claro, mi nietecito Dame un poquito Para que usted se mejore Tú verás Como en cinco minutos se te quita En tu trabajo, Godín Nunca digas ¿Salir contigo el viernes? Ah Sí Sí Sí, me gustaría mucho Tiene bastante buen rato que me gustas Y pues sí, pues Veamos qué pasa Mejor di ¿A qué verga vamos a salir el viernes, güey? No Digo, no No, no, no No mames No hagas preguntas pendejas Ay, no, me tienes a atacar No hagas preguntas pendejas, hijo Ganas lo mismo que yo ¿Por qué habría de querer salir? Ay, no, no Supervisora ¿Ya vieron que me preguntó este pendejo? Amarillo Vamos a ponerlo aquí con los amarillos Este verde Vamos a ponerlo aquí con las cosas verdes Oye, carnal Te quería preguntar algo Ah, sí, sí, dime O sea, pues tú sabes que ya tengo varios ratos trabajando para ti, ¿verdad? Te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo, carnal Neta, desde hace mucho, mucho te quería preguntar ¿Mucho tiempo? Sí, desde hace mucho tiempo te quería preguntar algo Ah, no, no Pues con confianza, dime No había como decirte, pero Pues es que Pues cuando me vas a aumentar mi sueldo, carnal ¿De qué hablas? Pues de mi sueldo, carnal Del dinero, tú sabes Del billete, del billete Pero, carnal Tienes dos horas trabajando apenas ¿Y ya quieres que tú aumente el sueldo? ¿Cómo? Pues por eso, carnal O sea, si tú me dices Que si me lo vas a aumentar Trabajando dos horas y media Pues yo trabajo más bien Le echo más ganas O sea, y también te quería preguntar por las vacaciones ¿Qué? Si trabajo dos días ¿Me das dos días de vacaciones? ¿O cómo está? ¿Cómo se maneja? Y si tengo puntos de infonavit o algo Para empezar, no sé si estoy dado de alto en el seguro Tengo seguro Imagínate que me accidente o algo ¿Cómo te vas a accidentar? Estoy cargando una piña Y se me caiga en la cabeza No Mira, carnal Lo voy a pensar, carnal Mente se acomoda todo Ah, pues sí Todo, todo, todo lo de la tienda Pues sí Pues siempre el patrón se quiere quedar todo O sea, que igual con cosas amarillas Con amarillo A uno le echa ganas A uno le echa ganas Para ganar un pesito ¿Y mi hora de comida? ¡Ah! Me regalan un trompo de carne Casi dañado Adivinen que yo voy a hacer Sigan bien Prendemos el fuego Sigan bien Lo cortamos Sigan bien Echamos un poquito de tortilla a la plancha Sigan bien Sacamos la tortilla Sigan bien Echamos la carne a la plancha Sigan bien Le echamos la tortilla Sigan bien Le cortamos un poquito de verdura Sigan bien Le echamos un poquito de cebolla Sigan bien Le echamos un poquito de piña Sigan bien Mi gente Y miren como quedaron Esos psicópatas Atacos Al pastor Así que Síganme los que no me siguen Sigan bien Iba caminando por la calle Un señor Cuando de repente Señor, señor Se le salió la paloma ¿Qué? Ah, qué viejo Más estúpido La otra paloma Karim Subamos la piedra El peñol Pero son muchas gradas Para subir Bien, vamos Y nos tomamos fotos Allá arriba Vamos pues Bueno, comencemos ¿Y cuántas gradas son? Son 659 Comencemos ya Ya no aguanto, Larry Ya Pero si solo has subido 3 gradas No seas exagerado Ah, bueno Continuemos ¿Cuántas gradas más son? Ay, ya no aguanto Pero si alguien vino a poner Esta puerta aquí Porque yo no puedo subir más Por favor, ya Ya no aguanto Al fin Llegamos ¡Guau! ¡Qué vista! ¡Sí, qué vista! Rápido, saca el teléfono Y tomame una foto No traje el teléfono ¿Y dónde lo dejaste? Allá abajo En el carro ¡Gracias! 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 Oigan, miren que me entregaron las imágenes De cómo se supone que va a quedar mi nueva casa Voy a hacerles un recorrido Creo que ya les había mostrado Pero pues nada por aquí, nada por allá Y tampoco nada por acá Bueno, sí, esos son materiales de construcción Acá tengo unas lámparas que compré Que van a ir en la cocina Para la sala se habían planeado Como unas lámparas de este estilo Pero cuando las vi en la vida real No me gustaron tantas Entonces elegí estas de acá Son otro diseño Pero están más lindas Y están más grandes Como todavía no tengo ni muebles Ni nada donde sentarme Mi pasatiempo favorito Es sentarme acá en el balcón A hacer nada Mentiras, también me pongo acá a leer Porque me gusta leer a veces Pongo musiquita relajante acá en Daily 2 Porque no hay anuncios Tiene esta opción de ventana emergente Para que se reproduzca en segundo plano Está disponible en Play Store y App Store Si quiere que les vaya enseñando Cómo va quedando la casa Cuando la estén arreglando Me dicen Les puedo grabar un antes y un después ¡Policía! ¡Ven, güey! ¡Ven! A ver, a ver Dígame, joven ¿En qué le puedo ayudar? Pero Por favor Nada más hágame el favor De tranquilizarse Se desmayó mi esposa Señor policía Por favor, ayúdenme Espérame, espérame, espérame ¿Qué te parece? Si vamos a verlo Y en el transcurso Me vas platicando, ¿eh? Está bien, está bien, está bien Vamos Ni modo Tendré que desempolvar Mis conocimientos en primeros auxilios ¡Mire, Molly! Es esa que está aquí tirada Ok, ok Está bueno, está bueno No se agüite, joven Ahorita la revivimos Sálvela, por favor Se lo suplico Por favor, ayúdenla Pero platíqueme, joven ¿Qué le pasó? ¡Es que me estaba haciendo un oral! Y pues ya se ha de imaginar Pues cuando terminé Cuando le das un susto a tu abuela ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Casi me pilla Abuela 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 ¿Pero cómo me das esos sustos? Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, ¿qué me está dando algo, Javier? Ay, 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 que me está dando algo ¡Amor! ¿Qué era mentira? ¡Has picado! ¡Has picado, Javier! ¿Pero qué haces? Ya, ya, con eso no se juega No vuelvas a darme esos sustos, ¿eh? ¡Niñato! Oye, amor, vamos a ganar la luchita, ¿sí? ¿A las qué? ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 May, May, no! ¡No, no, no, hey! Amor, vamos a hacer puercitas ¿Pa' qué? ¿Pa' ganarle? Ay, yo gano, vengueras Que me da miedo Lo va a ganar 100, ¿no? ¡Ay! ¡Ey, ey, ey, May, eso es trampa! ¡Le gané! ¡Ay, no, me con dolor en la rodilla! ¿Dónde? ¡Ay, eso duele! ¡Mire, mire, mire que me ha por acá! ¡Ah, se la ganó usted! Acompáñame cariño a decir los típicos clientes que a mí me ponen de los nervios La primera persona humana que me viene corriendo Dame un euro de gomita y me da dos o tres piruletas Cariño, tú que has corrido la maratón de San Pedro Tú que has venido desde Cuenca hasta mi pueblo corriendo para comprarme un paquetito y un piruletoncio A ver si me entiendes, relax, tómate un bareliano, un bareliana, lo que sea Pero relájate, soso Que me viene corriendo, cariño, desde la puerta de su casa, que estará en Cuenca, en Benalmárdena Hasta mi kiosco Y tú como quieras que eso te entienda ¿Estás bien? Yo qué sé, se llama susto porque digo A la ovejón, esta persona la da un psicólogo de estos Y no quiere paquetito ni nada Quiere una boticita de agua porque son neuronas No se conectan y en vez de agua Es como los daltrónicos Que en vez de decir rojo dicen verde Otro que a mí no me cruzo por la cabeza Son las personas que dicen Estos son llampes, ¿vale? Estos son llampes de jamón, yo y queso Las tengo aquí, ¿vale? Hola, ¿tienes llampes de jamón, yo y queso? Cariño, pues no la está viendo ¿Tú te crees que esto es una arcilla que no se come o qué? Pues no la está viendo Pero si estás viendo enfrente que hay una caja entera de jamón, yo y queso, reina ¿Por qué me dices que sí hay? Pues claro que hay, claro que hay Es igual que si te vas a una tienda de hamburguesa Decirle, cariño, vendé hamburguesa Te van a pegar un metro de asetazo, cariño Que vas a salir de ahí sin cabeza y sin pezuña Me caigo, estoy de hacer la bañera Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón nai Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos nai a ir for one Cuando tienes clase de chino Bienvenido a primera clase de chino Madre de du Yo soy profesor Kakashi Y les voy a dar chino Prima de la clase Vamos a repasar los meses del año chino Ahí va Por favor, ir sacando vuestro calendario chino Eh, eh, novita ¿Tú, chico? ¿Tú cómo te llamas, chico? Eh, ¿qué dice, hermano? ¿Qué cómo te llamas? Ah, el Rula Strongo Lula, ¿qué nombre es Lula? Ah, ¿qué no se dice Lula Strongo? Rulas, Rulas, no es tan difícil ¿A Rula? ¿A Rula qué dice Rula? Eh, que no, hermano, que se me ha olvidado traer el mapa mundis chino este Todo tiene calendario, cariño, soy un crío Próximo día trae calendario Yo meto un paño por el culo Eh, te relajas, ¿vale? A ver si va a tener que hacer un arte marcial de esos chinos aquí Que yo soy capaz de partir la mesa, hermano Eh, ostras, qué daño Güey, tú tienes Twitter, ¿no? Eh, sí tengo, güey, pero, o sea, no subo nada a Twitter Se me hace una mamada Como que escribir y poner cosas en Twitter O sea, no soy famoso, güey Entonces, ¿qué ves en Twitter, güey? ¿Qué, qué ves, o qué? Nada más No Ah, nada más ¿A poco? ¿Y Reddit tienes? Sí, güey Pero, sí, tampoco subo nada Nada en particular, la neta Entonces, ¿qué, qué ves? ¿Qué sigues ahí en Reddit? ¿Para qué lo usas, güey? Pues ¿Para qué lo usas? ¿Qué significa eso, güey? Oye, ¿Telegram tienes? Eh Pues, sí, lo uso Diario, tal vez ¿Diario? Pues, ¿con quién hablas, güey, o qué? Habla Sí, pues, de esos, de Telegram ¿Se puede hablar en Telegram? ¿Cómo? No tenía idea, güey Entonces Entonces, ¿para qué lo usas si no hablas con alguien? ¿Qué? ¿Qué así? ¿Cómo, güey? Gracias Espera un momento ¿Crees que soy estúpido, carnal? ¿Ago le hiciste, es verdad? ¿Qué? ¿Estás tonto? No le hice nada No, es que Precisamente Me das mi soda favorita La que siempre te tomas tú primero ¿Qué casualidad? Oh, ahora porque trato ser amable Y estoy de buena onda No lo aceptas No, güey Ese es tu plan maquiavérico De seguro Batiste la soda, güey Y lo que intentas hacer Es dármela Para que cuando yo la abra Me explote en la cara Están cerradas Están selladas las dos Pero, ¿sabes qué? Soy más inteligente que tú Dámela Me la cambio ¿Has visto el control? Soy inteligente No Espera, espera Ya sé lo que estás intentando Tú suponías Que yo iba a pensar Que tú me habías vertido La primera soda Entonces en tu mente Tú dijiste que yo Soy un estúpido Que voy a cambiarte la soda Y te la cambié Salió tu jugada Pero, ¿sabes qué? No No lo acepto No voy a tomarme esta soda No le he dicho nada a la soda Ya te dije que la cambiaras Tú con la mía Soy más inteligente y hábil que tú ¡Está bestia! Bueno Eso me pasa por pensar de más las cosas O yo soy muy inteligente O estás bien baboso ese, güey Pásale, Mike Pero discúlpame por el desorden No, hombre, compadre No te preocupes Todos dicen eso, güey Luego está bien limpio, güey Vamos Ahí nomás Ponte al tiro Porque sí está Medio desordenado ¿Dónde dejé mi cel? A ver A ver Aquí debe estar, güey Según yo Lo he dejado por aquí En la ropa La raza dice Nada, que está bien sucio, güey De repente Ah, su puta madre Ah, que huele, güey Huele a mierda, güey Perdón, Mike Te dije que estaba el desorden ¿Qué es aquí, güey? ¿Es tu cuarto este, güey? Sí Se ha mamado, perro Huele así porque aquí cocino Entonces Una recogidilla, loco A mierda huele, güey ¿Esto qué es? ¿Qué cosa? Ese pedo Al tiro, al tiro Pásámonos, se manemos De hecho, creo que todavía traen Pásámonos A ver ¿Sí traen? Sí A ver, échamelo Hombre, no te pases A ver, nos vemos, güey Sí, güey Hablamos como quiera Ya está, Mike A ver Este perro Broma del gemido a mi novio ¿Cómo es? ¿Qué es eso, carla? Ahora vamos a la cama Ahora vamos al cuarto ¿Mi hermana, amigas, con helado? Bueno, pero tráigame la billetera ¿Tienes hambre? Yo también Claro Vamos a hacer disque unos nachos Claudia ¿Yo he hecho nachos antes? No Pero vamos a intentar Vamos a necesitar Nachos Queso cheddar Aguacates Queso Ay, no, mami Pocas palabras Son un poco de cosas Vea el video Y hay que dar cuenta Y no, vaya como a montar Jajaja Pilla, vamos a pegar la carne Está como así Porque la puse a descongelar En agua tibia Y como que se medio cocinó Entonces Sazonador completo para carnes Usted échale lo que tenga, mija Le va a echar un trozo de aceite Para que los ingredientes Se puedan, Tim Se puedan como que adherir Digamos Te vas a partir una cebolla Vas a coger una olla Y la vas a poner a calentar Y le vas a echar aceite Claro Claro Te vas a pegar dos ajos Entonces, Tim Que vas a echar la carne Después le vas a echar Todas estas cosas Que te dejes aquí Tim, mirá Tim, que le vas a echar agua Ay, pero adentro, mami Y vuelve la burra al trigo ¡Paprica! ¡Juepu! Bueno, ustedes no le tienen que echar tanto Ya, yo ya no sé Yo ya no sé Que va a resultar de ahí, mami Vas a echar pimienta Comino Se me compró este cosito De salsa de soya No sé para qué sirve Pero le voy a echar un chorrito Y esto lo tienes que poner a hervir Una hora y media Para que la carne te quede sueltica Mientras tanto nosotros Nos vamos a coger los aguacates Tim, que les vas a sacar la carne Tim, que les vas a machucar A darle, mija, a darle Esto lleva mayonesa normal Yo no tengo mayonesa normal Así que le voy a echar mayonesa Con chipotle Te vas a picar un pedazo de cebolla Bien finito Porque es para hacer el pico de gallo Tim, que te vas a poner la cebolla En un taper Creo que no me voy a usar esto Bueno, me voy a usar esta parte Ahora te vas a picar un tomate Bueno, no sé si le eché mucho tomate Ya que Tim, que te vas a picar este cilantro Bien perrón Para dentro Sal Pimienta Limón Te vas a picar un pedacito de pimentón Donde tenías la cebolla que había sobrado Vas a llegar ahí Táquete Bueno, después de 15 días dejo hirviendo Yo creo que ya está Y ya, la carne ya está desmechada ¿Sí o qué? Ahora Eso, espérate Es que espérate Es que espérate nomás ¿Oíte? Que pereza Ahora me toca armar en la licuadora Ya no voy a caminar Aquí está el caldo De En lo que se estaba haciendo la carne No, táquete Que lo vas a poner acá ¿Qué es lo que te vas a poner en el sartén? ¿Cómo les parece que me habló el mansito Que hace el video de ¿Claro? ¿Claro? Yo le pedí que me mandaran un saludo Gallego, me gustan mucho tus videos Te mando rantan de saludos ¿Claro? Tien que le vas a echar aceite a eso Tien que se lo vas a echar Táquete que le vas a echar esto que teníamos Aquí en la licuadora Fíjate Natalí Vas a cogerte la carne desmechada Y táquete que la vas a meter ¿Claro? ¡Claro! Es el momento que más esperaba en todo el día 6 de la tarde y no almorzado ¿Qué es esto? Tien que te vas a servir los nachos Vamos a poner una capa de nachos No, espérate Ay, marica Ustedes no me van a creer Ay, eso queso Puse la salsa de queso en la nevera Y se me congeló No se te congela la salsa de queso, Cher Esto le va a quedar horrible Tien que le vamos a poner a descongelar Tien que le vamos a rayar queso a esto Qué perrones estos nachos Tien que le vamos a echar una capa de la carne Táquete Es la primera capa Estás viendo, ¿no? Entonces Tien que le vas a poner una capa de guacamole Uy, yo me sueño comiéndome esto, parce Esta salsa ya se descongeló Entonces Tien que le va a echar salsa Ahora sí viene la última capa de la carne Voy a poner guacamole arriba No te olvides que teníamos un pico de gallo Este pico de gallo también se lo voy a poner Se lo voy a poner aquí arribita Ay, qué calor, compa Acabé, por fin acabé Por fin acabé Usted no sale la taranga Ya no aguanto más Si te gustó el video guardalo para que lo hagas algún día Chao Papotico, estas son horas de llegar Mami, ahora que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y llegué y estaba y le cúsame Mira Papotico, ve a tu habitación No mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar Papotico, pasa que no te voy a dar Pasa navideña, pasa en la vida real Pasa en TNT Pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas Sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo No, Papotico, salven Que era preocupado por ti, que yo estaba Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro Mamá, ya le entrémos el baño ¿Qué? ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño Mamá, comprame este chocolate Ya te dije que no soy tu mamá, niño pesado Bueno, a la verga vieja, me compré el chocolate Te secuestro a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu perro y a Chayanne Ay, no, Chayanne, no ¿Por qué siempre tienes que hacer una cena donde vayamos? Papo, que daño muy tú a mi mamá El reloj multiversal ya está cargado Podemos ir a tu universo ¿De verán? ¿En serio? ¡Anda, no, entonces! ¡Amo, Kaki! ¿Dónde pasaron? ¿Dónde pasaron? ¿Dónde pasaron? ¡Voy a bañar conmigo, pelotón! ¡Joder! 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 Te buscaré del cielo y un infierno Maxito para arrebatarme a lo que es mío ¡Una semana! ¡Llevo una semana buscándote! ¡Ah, mamá, ya volví! ¿Vos querés que me den un infarto, estúpido? ¡Qué! ¡Ah! ¡Oh! ¡La que sufre soy yo! Este universo me da miedo, Kaki ¡Ay, trajiste amiguitos! ¡También pónganse a limpiar! ¡Sí, sí, señor! ¿No oyeron? ¡Ah, ah, ah, ah! Oye, pelotón, ¿a qué le gustó? A ver, ¿cómo se despidió de ti? ¿Primero me meto en cada paso? ¿Qué? Espera, y después me dijo Valentina, me encantó conocerte Eres repachado Eres severa ñangarita Y me dio la mano ¿Y te hizo así? No, me hizo así ¡Ah! Y se fue Sí Se fue y luego se devolvió Y me hizo así el hombro ¡Ay! Hijo Gracias por la comida La mía y la de mi amiga ¿Cómo así? ¿Cuál amiga? Si es que ríe con una muchacha ¡Ah! Yo le dije No, no te preocupes Le besé desde el corazón ¿Tú crees que yo le gustó? Mira, yo creo que sí le gustó ¡Mi marido! ¡Ah! 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 ¡Ah!